La regidora de Desarrollo Urbano y Ecología, Elba González Negrete, hizo entrega de un tinaco a la familia Cruz de la Unidad Habitacional en Infonaví de Lujal, que con este apoyo por parte de la integrante del Cuerpo Edilicio, ya no tendrá problemas de almacenamiento de agua potable para satisfacer las necesidades básicas de quienes componen este grupo familiar. Con nuestra gente en Ciguatanejo de Azueta, ¡vamos juntos! Gobierno Municipal ¡Vamos juntos!